Muy buenas, me llamo Manuel Domínguez y me dedico a estudiar el metabolismo humano. En este apartado vamos a ver qué tipo de sistema nervioso es predominante en nuestro cuerpo para llevar una alimentación u otra. Si ya sabes qué tipo de sistema nervioso es predominante en tu cuerpo, pues lo que te queda es implementar todos estos consejos y aplicarlos y obtener resultados. Todo lo que ofrece resultados tiene un tipo de veracidad. Ahora, si no produces resultados, a pesar del tiempo, implementando una dieta según tu sistema nervioso, pues no es verídico. Si probamos este tipo de estilo de vida, que no es una dieta ni nada de eso, si probamos este tipo de estilo de vida, pues notaremos mejorías a la semana, ya notaremos una mejoría impresionante. O sea, a la hora de adelgazar, de controlar tus niveles de glucosa en el cuerpo, te baja la inflamación, los dolores se te disminuyen y lo que tenemos son mejorías a nivel de todo el cuerpo. A continuación vamos a ver las principales características del sistema nervioso pasivo y excitado. Estas son las características del sistema nervioso pasivo y excitado. Las personas que tienen un sistema nervioso pasivo tienen un sueño profundo, o sea que no se despiertan con facilidad. De lo contrario, los excitados, como tienen un sistema nervioso tan excitado, no llegan a un sueño profundo de la fase REM, entonces tienen un sueño liviano, se despiertan, no más que la de un perro, se abra una puerta para ir al baño, o se tropieza alguno por el pasillo, la persona en un sistema nervioso excitado se despertará en automático. Si tienes un sistema nervioso pasivo, tienes un tejido alcalino. ¿Por qué tienes un tejido alcalino, la piel alcalina? Porque la piel siempre es lo contrario de la sangre. Si tienes un sistema predominante pasivo, tienes la sangre ácida, por lo tanto tienes un tejido alcalino. El tejido siempre va contrario a la sangre. Si la sangre es ácida, el tejido es alcalino, o sea la piel. La piel es lo contrario de la sangre. Como el sistema nervioso pasivo tiene la sangre ácida, pues tendremos una piel alcalina. De lo contrario, en un sistema nervioso excitado, que es alcalino, la sangre es alcalina, tendremos un tejido ácido. Los tejidos son ácidos. En el pasivo tendremos baja presión. Pero en el excitado, al estar el metabolismo más acelerado, más estresado, sufrirán de alta presión. El pasivo. Necesitan calcio. ¿Por qué calcio? Porque el calcio es alcalino. Este tipo de sustancia alcalina, pues lo que hace es llegar lo más cerca posible al pH perfecto de la sangre, que es 7,4,6. Y si tienes un sistema nervioso pasivo, tendrás una sangre entre 7,39. O sea, más baja, o sea, más ácido. De lo contrario, el excitado necesita magnesio. El magnesio es un mineral relajante, o sea, te relaja. Y es perfecto para un sistema nervioso excitado. En el pasivo tendremos que les gusta el sol, o sea, que toleran más el sol que los excitados. De lo contrario, los excitados evitan el sol porque les molesta el sol. No son tan receptivos a tomar el sol. Las personas con un sistema nervioso pasivo también tienen una digestión fuerte, fuerte, fuertísima. O sea, pueden comer a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y no les pasa nada. De lo contrario, en los excitados, pues la digestión es más débil. Si comen tarde en la noche, se les dificulta dormir, tienen mala digestión y un montón de problemas. En el pasivo tenemos que eliminan bien, o sea, que van al baño bien, no tienen estreñimiento y tienen una función peristáltica del intestino que les ayuda a no estar ahí forzando. De lo contrario, en el sistema nervioso excitado, pues sufren de estreñimiento. O sea, que al estar el sistema muy sobreexcitado por deshidratación, por mala alimentación... Cuando tienes un sistema nervioso excitado, pues sufrirás de estreñimiento. Así que la función peristáltica que tiene el intestino se bloquea al estar en este modo activo del sistema nervioso. Más cosas. Baja testosterona en un sistema nervioso pasivo y en el excitado, pues ata testosterona. Las personas con un sistema nervioso pasivo tienen dolor temprano en el día. O sea, de 4 de la mañana a 4 de la tarde. De lo contrario, los del excitado, pues tienen dolor más tarde del día. En un sistema nervioso pasivo, la grasa es beneficiosa. De lo contrario, en un sistema nervioso excitado, al ser sustancias alcalinas, pues les perjudica alimentos que sean grasos. O sea, carnes rojas, pescado azul, alimentos que sean alcalinos. O sea, que no son beneficiosos porque ya de por sí, esta sangre, el pH de la sangre en un excitado es muy alcalino. O sea, lo que necesitan son alimentos que bajen esa alcalinidad. Y lleguen lo más tan posible al pH perfecto de la sangre, que son 7.46. Las personas con un sistema nervioso pasivo necesitan ingerir sal. O sea, el cuerpo despide sal. No retiene sal. O sea, de lo contrario, el excitado sí que retiene sal. ¿Por qué? Cuando sometemos al cuerpo a cualquier tipo de estrés, sea de alimentación, sea de trabajo, sea de pareja, sea de hidratación, pues el cuerpo lo que hace es, en las radianales se produce el cortisol. Y como hay un exceso de cortisol en el cuerpo, pues el hígado suelta toda la glucosa. A la vez el páncreas para reutilizar toda esa glucosa y meterla a las células, pues produce un montón de insulina también. Entonces, esto es lo que hace que en el cuerpo excitado, pues se retenga la sal. Cuando hay un exceso de glucosa e insulina en el cuerpo, pues se retiene la sal. Esto es lo que pasa en un sistema nervioso excitado. Más cosas. La sangre de un pasivo, como lo habíamos dicho antes, es ácida. Y de lo contrario, en un sistema nervioso excitado, la sangre es alcalina. O sea que ya hemos visto que para mejorar nuestras condiciones de salud, tenemos que comer según nuestro sistema nervioso. Para llegar a un pH en la sangre, lo más cercano posible a lo que es 746, que es el pH perfecto en la sangre. Si este contenido te ha parecido de utilidad, por favor, compártelo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Y mejorales sus condiciones de salud, ayúdalos a rebajar y a controlar sus problemas de presión, diabetes, cáncer y demás. Muchas gracias.